hola qué tal amigos les habla su amigo cali bulls desde aquí desde el criadero ya lo saben ahora les vamos a mostrar un caso no muy común a ver si ustedes saben en los comentarios en la parte de abajo diciéndonos porque llora este bebé déjenlos entre comillas por qué creen ustedes que este bebé llora de tal modo y ya como lo vaya poniendo ahí a cada unos días les vamos a decir por qué llora este bebé así cuál es mi opinión pero quiero oír la opinión de todos ustedes no dejen de darle like no dejen de ir a la parte de abajo suscribirse y darle click a la campanita recuerda si estás viendo este vídeo y saltaste algún anuncio nos puedes ayudar a salvar muchas vidas entrando al anuncio dale click al anuncio lo miras unos segundos y te regresas y con eso es suficiente para que tú contribuyes a salvar vidas entonces aquí queremos saber por qué llora este cachorro y queremos que nos lo escriban en la parte de abajo en sus comentarios porque ustedes creen que este cachorro llora así y ya después opinaremos todos a ver cuál es la opinión de cada quien a ver quién es el que el que acierte el que acierte porque llora un cachorro de tal modo por lo regular tales lloriqueos suelen repetirse es como si fuera un idioma suelen repetirse en otros cachorros teniendo lo mismo sí porque lloran de la misma manera así como cuando los perros ladran y alertan a otros perros los perros dicen muchas cosas con sus ladridos así también los cachorros dicen muchas cosas con sus lloriqueos tenemos bastantes lloriqueos yo creo que como 100 lloriqueos que nos quieren decir diferentes cosas que estamos arreglando algo por ustedes ahora pues no dejen de dejarnos sus comentarios en la parte de abajo sale hasta pronto